Y ahora nos comunicamos con Félix Maradiaga, precandidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco, para hablar sobre la crisis de la oposición política. Le preguntamos cuáles son los plazos políticos de la unidad opositora. ¿Se puede hacer campaña electoral bajo un régimen de casa por cárcel? ¿Y por qué quiere ser presidente de la República? Y esto fue lo que respondió. Félix, tu precandidatura presidencial se inscribió con el respaldo de la Unidad en una competencia interna de la coalición nacional. ¿Puedes hacer campaña o estás siempre bajo casa por cárcel? Gracias por la oportunidad, Carlos Fernando. Lamentablemente se continúa bajo la misma situación de arresto arbitrario, ya casi tres meses en esta situación bastante extrema, sin que exista ninguna justificación legal. Con respecto a la precandidatura, es bueno aclarar que aún no se ha dado la ratificación de la Asamblea de la Unidad. Por tanto, todavía soy precandidato. El resto de colegas de la unidad que en algún momento habían expresado interés de participar, decidieron más bien dar un respaldo al proceso. Yo quiero aprovechar este espacio para agradecerle a mis colegas, particularmente a la señora Violeta Granera, a quien admiro muchísimo, por el respaldo que ha hecho mi nominación a los consejos municipales y a las organizaciones de la unidad, que conjuntamente respaldaron en un grupo de más de 1.600 personas esta propuesta de nominación que será ratificada pronto, Carlos. Ahora, el hecho de que en este momento está conculcado tu derecho a la libertad de reunión, a la libertad de movilización, ¿significa que ya existe una inhibición política de facto en tu contra? Nosotros consideramos que las leyes injustas no son ley y nuestro llamado es a desobedecerlas. La unidad nacional ha propuesto un liderazgo nacional unificador. Nosotros, después de esta nominación, nos queremos medir en un proceso democrático con las otras figuras de la oposición en un ejercicio democrático de consulta, pero no únicamente limitado a una candidatura, Carlos Fernando, sino a la necesidad de un liderazgo nacional que permita galvanizar el sentimiento de desobediencia civil, recuperar nuestros derechos a las calles y también ser una alternativa de poder para dar un camino distinto, un camino de justicia, de libertad, de generación de empleos, de creación de oportunidades. El país necesita un liderazgo diferente porque Ortega ya es parte del pasado. ¿Cómo se puede ir a una elección si vos que sos en este momento uno de los precandidatos no puede salir de su casa? ¿Cómo se puede derrotar o suspender el Estado policial? Ese es precisamente el dilema. No se puede, Carlos Fernando. No podemos aceptar ir a elecciones en estas condiciones. No podemos aceptar ir a elecciones sin que se dé la libertad de los presos políticos, sin que haya una reforma electoral como lo ha establecido la resolución de la OEA de octubre del año pasado. Nosotros creemos de que nos tienen miedo porque imagínate, si no permiten salir y supuestamente somos minoría, el mensaje que está mandando el régimen es que sabe que ellos son realmente la minoría política, pero parte de la presión más importante es la unidad. Es decir, en la medida en que logremos una unidad, no alrededor de personas, Carlos Fernando, no alrededor de casillas, sino alrededor de un proyecto nacional, un proyecto de nación que incluya también la resistencia no violenta. Si tenemos ese mecanismo de unidad, el régimen tendrá que ceder. Mientras estemos dispersos, que es la realidad y hay que decirlo de manera muy autocrítica, es muy poca la presión real que podamos hacer. Esta semana te reuniste con la Comisión de Buena Voluntad, que promueve el doctor Carlos Tunerman, Fabio Gadea y ahora también Denis Martínez para promover la unidad opositora. ¿Por qué se mantiene hasta hoy esta división en dos bloques políticos? Nosotros quisiéramos entender esas razones y yo quisiera, además de ello, Carlos, tener una respuesta clara. Lo que te puedo decir es que en el caso de la unidad nacional hemos establecido que no hay precondiciones para sentarnos, que queremos conversar. Hemos aceptado la invitación de la Comisión de Buena Voluntad. Ya nos reunimos con ellos y le hemos hecho una réplica pública a nuestros hermanos de Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica de que nos sentemos, nos sentemos por Nicaragua, por la gente que hoy sufre, por los exiliados, por los periodistas que no pueden ejercer su labor, por los trabajadores del Estado que han sido expulsados injustamente de sus cargos de trabajo solamente por cumplir con su misión, como ha sido el caso de los médicos, las enfermeras, los maestros. Es decir, hay una urgencia nacional que demanda una unidad nacional, no por fines electorales, Carlos Fernando, solamente, sino por una responsabilidad moral, ética, de salvar a la nación de la situación de secuestro en la que se encuentra de parte de la dictadura. ¿Cuál es en este momento el obstáculo para esa unidad? Por ejemplo, la Alianza Ciudadana propuso que los grupos políticos, que los partidos se asociaran o se integraran a través de CxL y que los movimientos cívicos, como la UNAR y como otros, se integraran a través de la Alianza Cívica. ¿Esa propuesta ha sido discutida, considerada o está descartada? Yo lo que diría es que existe como obstáculo una manera vieja de ver la política, en donde se ve como pequeños grupos que tienen su agenda sobre otros. Y es fundamental recordar, Carlos Fernando, que en abril nació una Nicaragua radicalmente distinta, donde hay una expresión mayoritaria de la oposición, que no es la unidad nacional, no es CxL, no es la Alianza Cívica, es el pueblo autoconvocado. Casi el 70% de los nicaragüenses no tenemos partido político. Entonces es muy difícil poder llegar a un acuerdo cuando hay pequeños grupos que quieren imponer una forma de ver la construcción de las alianzas electorales. Aquí tenemos que hacer una alianza política, una alianza ciudadana alrededor de un plan de nación para recuperar la república, para construir instituciones democráticas, para recuperar el empleo. Y en el caso de la unidad nacional, lo que hemos dicho, Carlos, es que no hay ninguna precondición para sentarnos a construir esa agenda común. La división es por un tema del vehículo, de la personería jurídica, de CxL, por un lado, del PRD, por el otro lado. ¿Pueden estos dos partidos políticos convertirse en un puente para crear una alianza opositora o es una cuestión de hegemonía de un grupo sobre otro? Yo quiero ser optimista. Conozco bastante bien al liderazgo de Ciudadanos por la Libertad, un partido al que respeto mucho. Conozco desde hace muchos años a sus liderazgos locales y sé que en ese partido hay opositores que aman a Nicaragua. Tengo el gusto de conocer al liderazgo del PRD y he visto una actitud en la misma dirección. Entonces creo que esos dos partidos políticos son realmente la alternativa de poder construir una alianza política electoral en la cual tiene que participar obviamente la coalición nacional y la alianza cívica como parte de esas dos plataformas. No conozco las interioridades de los partidos, Carlos. No quiero hablar, no quiero ser irrespetuoso de hablar en nombre de esos dos partidos, pero lo que sí quiero decir es que yo prefiero ver el lado positivo. He visto de parte de Ciudadanos por la Libertad, de buena parte de su liderazgo en los intercambios informales que hemos tenido, una apertura. Y he visto del PRD también una apertura. Dicho lo anterior, Carlos, es fundamental no caer en la trampa de creer que la unidad es alrededor de casillas. Porque aquí todas las casillas están secuestradas por Ortega. En el momento que Ortega quiere, les cancela su personería jurídica. Aquí la unidad debe ser alrededor de un proyecto de nación, alrededor del pueblo autoconvocado, alrededor de la agenda de justicia, de no repetición, de memoria, de verdad. Porque también debo decirlo, y espero que vamos a hablar de ese tema, Carlos, las condiciones para ir a elecciones hasta hoy no están dadas. Y por tanto, poner toda nuestra fe en un acuerdo electoral sería un error estratégico para el futuro de Nicaragua. Estamos ya a mediados de febrero. Ese encuentro entre la Alianza Ciudadana y la coalición no se ha realizado. La Comisión de Buena Voluntad dice, estamos enviando cartas, pero del otro lado, lo que se ha dicho, bueno, esas son buenas ideas, pero no pareciera que hay un acercamiento. ¿Cuál es el plazo político para la unidad opositora, tomando en cuenta, como acabas de decir, que el régimen puede eliminar la personería jurídica de cualquier partido, de cualquier alianza política? Yo creo que los plazos están ya sobre nuestras espaldas y considero, con todo respeto a mis colegas de la oposición, que se ha perdido tiempo valioso. Contrario a las voces que dicen que no es tiempo de candidaturas, que no es tiempo de elecciones, la verdad es que Ortega va a utilizar el calendario electoral en nuestra contra. La resolución de la OEA establece como mayo el plazo establecido y sería un error estratégico que en el mes de mayo no se tengan las candidaturas definidas, no se tenga el plan de campaña, no se tenga el acuerdo electoral, no se tenga el plan de nación consensuado, porque habrá muy poco espacio para poder reaccionar a las trampas que el régimen va a dar. La comunidad internacional ha insistido en que quisieran ver un liderazgo unificado ya para que sea ese liderazgo, no solamente el liderazgo de cara a la electoral, sino también la vocería, la punta de lanza de la estrategia de presión internacional. Pero ¿cómo presionar internacionalmente con una oposición dividida en dos bloques? Entonces, a propósito de tu pregunta, yo creo que antes de abril debería estar definida esa estrategia de alianza electoral. ¿Y cuál es tu propuesta para la selección de candidatos presidenciales? Todo el mundo habla de encuestas, se habla también de debates y está pendiente también una pregunta posiblemente más compleja, que es la selección de los candidatos a diputados. ¿En este encuentro de los precandidatos con la Comisión de Buena Voluntad están depositando en ese grupo esa propuesta, esa metodología? ¿Es una decisión de los aspirantes o eso tiene que ser ratificado también por los bloques políticos? Iría por parte de tus preguntas. En el caso de la Comisión de Buena Voluntad, no puedo opinar por mis demás colegas que aspiren también a ser el primer servidor de la nación, pero en el caso de este servidor, le hemos dicho a la Comisión de Buena Voluntad que confiamos plenamente en la labor de ellos y aceptaríamos la metodología que ellos respalden. Eso digamos en primer lugar. En segundo lugar, hemos hecho una invitación a los otros candidatos y candidatas a que nos sometamos a un proceso de consulta y a respaldar sin ninguna reserva, sin ninguna precondición. Y en mi caso lo he dicho, siquiera sin ningún tipo de cargo alternativo. Es decir, ni siquiera de que en segundo lugar vaya a la vicepresidencia, a una diputación. Creo que eso de ver la política como una repartición es algo que le ha hecho mucho daño a la democracia. Por otro lado, lo que tenemos que hacer, Carlos Fernando, es perderle el miedo a los procesos democráticos. Si la oposición quiere hacer una opción democrática y quiere construir democracia, primero tiene que demostrarla en casa. Entonces no tenemos que tenerle miedo a los procesos de consulta. Yo creo que ya no va a ser posible por un asunto de tiempo. La primaria nacional que la Unidad Nacional Azul y Blanco había propuesto, pero hemos trabajado con grupos de expertos internacionales que han sugerido una serie de macroencuestas, una serie de grupos focales, una serie de debates y de convenciones, me parece que es una metodología interesante. Pero además quiero agregar algo, Carlos Fernando. Es importante que también los precandidatos y precandidatas nos comprometamos a presionar por reformas electorales, por la libertad de los presos políticos y las condiciones habilitantes. Sería muy grave una candidatura que acepte ir a las elecciones sin ninguna condición y sin ninguna garantía. ¿Cuál es la premisa tuya o de la UNAP en relación a este proceso político al que está enfrentada la nación? ¿Vamos a ir a una elección libre, justa, competitiva o a una elección en la cual no estará en juego el poder? Que es lo que se percibe por las decisiones adoptadas por parte del régimen. No solamente la situación de facto, sino la aprobación de una serie de leyes inhibitorias, uno podría llegar a la conclusión de que Ortega está dispuesto a ir a una especie de elección, pero no a una competencia para ponerle juego el poder y para perder el poder. Yo haría dos reflexiones concretas. La primera es que Ortega sabe que él es parte del pasado, es minoría, no solamente las encuestas lo dicen, la encuesta más potente es cuando uno conversa con los taxistas, con los productores, con los trabajadores del Estado, con los grupos de juventud de las universidades, con la ciudadanía en general. El Frente Sandinista se encuentra en su momento de menor aprobación en muchísimas décadas. En ese sentido, Ortega sabe que aún con condiciones electorales muy limitadas, él no tendría una posibilidad real. Y ha hecho de su estrategia también la promoción de la abstención. Entonces, yo creo que en este primer punto hay que tener cuidado, Carlos Fernando, de no estimular tempranamente la abstención, porque la abstención favorece a una dictadura que es un ídolo con pies de barro, que está minimizada, que no tiene ideas concretas para combatir el desempleo, la fuga de empresas, la migración masiva, las condiciones deterioradas en materia de salud, en materia de educación, no tiene soluciones. Entonces, en primer lugar, yo quisiera insistir en no ser derrotistas tan tempranamente. Pero la otra cara de la moneda es tampoco caer en las trampas del régimen. Nosotros tenemos que exigir elecciones libres de la misma forma que tenemos que exigir las otras garantías y derechos constitucionales. En conclusión, Carlos Fernando, ¿por qué renunciar desde ya a nuestro derecho de exigir elecciones libres? Tenemos que dar la pelea hasta el último minuto. Félix, ¿por qué quieres ser presidente de la República? Quiero ser presidente de la República porque he conocido en carne propia el dolor de aquellos que sufren la dictadura. Soy hijo de un preso político, viví el exilio a mis 12 años de edad, viví la confiscación, viví un segundo exilio y quiero, Carlos Fernando, que mi hija Alejandra no esté viviendo lo que viven tantos niños en Nicaragua, que es la imposibilidad de un país en donde tengamos igualdad de oportunidades sin que se vea el color político de la gente. Quiero ser presidente, Carlos Fernando, porque soy hijo de María del Carmen, una maestra de escuela. Mi madre tenía que ser migrante para mandarme el dinero para los zapatos a mi hermano y a mí, a mi hermana, para los útiles escolares y quiero que eso no le pase a ningún niño. Pero por otro lado, soy parte de una Nicaragua que gracias a las becas que logré obtener por mis calificaciones conoció ese otro rostro del país, un país que no se deja derrotar por la falta de oportunidades, un país que se resiste a los privilegios de pequeños grupos de poder, un país que no es pobre sino que es empobrecido y precisamente por eso, Carlos Fernando, de la mano de los nicaragüenses que aman un país de potencia, un país distinto, un país que puede alcanzar su máximo sueño, de la mano de esos nicaragüenses queremos construir ese proyecto, Carlos Fernando. La población está buscando un liderazgo que pueda representar la unidad nacional, unir al país y al mismo tiempo promover un proyecto de cambio verdadero con democracia, con justicia. ¿Qué le ofrece Félix Maradiaga a esa expectativa de la población en relación a otros candidatos? Le ofrezco, Carlos Fernando, mi experiencia inmediata al dolor del pueblo. Yo no creo, Carlos Fernando, que las cosas que uno vive a lo largo de la vida, haber vivido directamente el exilio, la confiscación, pero por otro lado las oportunidades no creo que eso es una casualidad. Yo creo que es momento de que una propuesta de clase media, una propuesta de empoderamiento ciudadano que no viene de los partidos políticos, que no viene de las clases políticas tradicionales, tenga la oportunidad de construir un país que tenga paz con libertad, un país con un modelo económico de prosperidad incluyente, que no le dé grandes privilegios a grandes grupos económicos, sino que se enfoque en la generación de empleo para los grupos más desfavorecidos. Además de eso, una propuesta que tenga su mirada a la juventud, un país donde el 67% de la población es menor de 30 años y además de eso, un país de un compromiso inquebrantable con la anticorrupción y con la no impunidad, porque nosotros, Comunidad Nacional, Carlos Fernando, hemos suscrito un compromiso vinculante con las víctimas. Yo creo que le ha hecho mucho daño al país las amnistías, la impunidad y necesitamos que el eje de la transición democrática sea la justicia. En el hipotético caso de que haya unidad opositora, hay elecciones libres y resulta ser candidato y electo presidente de la república, se puede gobernar Nicaragua, reconstruir Nicaragua después del desastre en que está dejando el país 14 años de dictadura y al mismo tiempo desmantelar la dictadura, desmantelar las mafias, desmantelar las estructuras permanentes que están establecidas en el país de la dictadura. Sí se puede, Carlos Fernando, porque la mayor parte de los nicaragüenses somos gente honesta, somos gente buena, gente trabajadora, es una minoría de nicaragüenses los que tienen las armas, son una minoría los paramilitares, son una minoría los corruptos. La enorme mayoría de los nicaragüenses quiere generar empleo, quiere que sus hijos vayan a la escuela sin la preocupación de que van a ser adoctrinados por un partido político la mayoría de los nicaragüenses quiere dejar de emigrar forzadamente a buscar oportunidades en otro país. Sin embargo, Carlos Fernando no va a ser fácil y esto me lleva probablemente a la reflexión estratégica más importante. Esta no va a ser una campaña normal, no podemos esperar de que va a ser un liderazgo político tradicional que va a gobernar con tranquilidad, van a haber chantajes de parte del orteísmo y es fundamental que ese liderazgo político tenga un enorme respaldo popular, que sea un liderazgo político que nazca de la gente porque vamos a tener que defender con los dientes esa Nicaragua soñada. El frente va a querer gobernar desde abajo y no se lo vamos a permitir. Va a querer amnistías, va a querer piñatas, no se lo vamos a permitir. Nosotros creemos, Carlos Fernando, que eso va a requerir una gran movilización ciudadana, recuperar el derecho a las calles y un liderazgo político que se ponga al frente de la gente en esa lucha ciudadana por construir el país que merecemos. Volvamos para terminar al día de mañana. Está preso, casa por cárcel, no hay una convocatoria a una elección, estamos bajo un estado policial, no hay una reforma electoral en el calendario de la dictadura, posiblemente el mes de mayo se anunciará algunas reformas cosméticas sin cambiar la estructura de control político del poder electoral y tiene el régimen la posibilidad también de eliminar cualquier candidatura y cualquier partido político. ¿Cómo reacciona la oposición frente a esas amenazas? Precisamente tu pregunta nos recuerda a lo que yo señalé hace un minuto. Esta no puede ser una campaña tradicional. Lo fundamental es recuperar nuestra capacidad de desobediencia civil, de resistencia no violenta. Una campaña tradicional sería en un país democrático, en donde combatís voto contra voto. Aquí las elecciones tienen que ser vistas como un método más de protesta, pero de igual de importancia tienen las elecciones como recuperar nuestro derecho de organizarnos cívicamente, de recuperar las calles, de manifestarnos, de retorno seguro a los exiliados. A tu pregunta concreta de este encierro que se ha impuesto, Carlos Fernando, yo estoy seguro que voy a romper el cerco policial, pero en todo caso hay que recordar de que es imposible de que encierren a seis millones de personas. Este no es un proyecto individual, este no es un proyecto de un precandidato o candidato de la unidad nacional, este es un proyecto de nación en donde los liderazgos colectivos son más importantes y las ideas de Carlos Fernando no se pueden encerrar. eps Ibn Más CC por Antarctica Films Argentina